Los centros de hospedaje realizaron las nuevas contrataciones y regresaron los empleados que estaban en su periodo vacacional, los cuales ya están preparados para atender al turismo, manifestó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Hoteleros, Ediel Jiménez Oxté. Afortunadamente ya estamos en vísperas del inicio de la temporada de verano, de las vacaciones de verano, y estamos pues ya esperando que nuestra ocupación hotelera repunte ya para tener un poco más de ingresos de trabajo y tener ingresos igual. ¿Están en cuestión también de trabajadores? Sí, en cuestión de personal, pues sí, durante este tiempo que estuvo baja la ocupación, estuvimos otorgando las vacaciones correspondientes a los colaboradores, permisos que algunos también solicitaron por cuestiones personales, pero pues ya esta semana nos debemos de reincorporar ya todos a nuestro trabajo para poder enfrentar o confrontar la temporada que se avecina. En otra información dijo que continúan revisando los contratos colectivos de trabajo que se tienen con los hoteles y empresas turísticas para conseguir más beneficios a los empleados. Estamos trabajando en las revisiones de los contratos que ya hemos empezado con dos, tres empresas, hemos tenido pues bastante aceptación, bastantes beneficios para los trabajadores y pues estamos en ello con las otras empresas que nos toca revisar los contratos.